Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con un nuevo video en esta mañana. El día de hoy venimos a visitar nuevamente aquí a la muchacha que dio la luz. Videos anteriores, ustedes se dieron cuenta del caso de ella. En este momento pues estamos actualizando datos, a ver qué ha pasado, que no se ha sabido nada de ella. Ya que muchas personas nos están preguntando, óigalo bien, nos están preguntando qué pasó con ella. Muchos comentarios, yo he visto, dicen, ¿qué pasó con la muchacha que dio la luz? Pues ahorita nos va a explicar los padres qué está pasando. Bueno. Ajá, cabal. Aquí tenemos al bebé, un bebé muy bonito, blanquito, por cierto. Mejor porque se solea. No, pero con los ojos, digo yo. No. No, no tiene nada que ver, porque él necesita sol, tres horas de sol. Ajá. Y ese necesita sol mañanero, le llamo. Ajá. Yo me recuerdo cuando era chiquito, mis padres tomaron un video de cuántas horas me tenía sol. Es recomendable sol de nueve a diez. Sí, en la mañana, sí, en la mañana. Que no sea tan fuerte, ¿verdad? Ajá, sí. Dice porque ellos necesitan sol para crecer. Ajá. Porque así... Ya me luce otro hijo, ¿va? Ya, ya, menos. Ajá. No, pues así era mi hija chiquitilla. Yo cuando me recuerdo cuando estaba yo. Ya mamita, las dos de la mañana. Yo, callate pues mamá. Y yo me... Se dormía y me dormía una hora. Yo cuando decía... Ahora te toca a ti, le decía a mi esposa. Y así nos turnamos, cuesta cuando son bebés. ¿Cuánto cuesta? Cuesta criarlos. Ah, yo pensé que costaba de piso. Ah, cuesta hacerlo, no cuesta. Y nomás que así cargué a Alancito. Sí. Yo cargué a Alancito desde cuando él nació. Yo lo cuidaba así, donde sea, sí. Yo le cambiaba los pañales, le daba su pachita. No se la... ¿No había armonía de arrollarlo? No, no. ¿No se mueve? No, no, no. No, 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 no. No, porque es como mi hijo lo está cargando ahorita. Él ya sabe que es cargar un bebé. Pero a mí sí me da armonía. Yo me recuerdo cuando Alancito estaba así, mira, pobrecito. No se conocía, no se parecía a nadie todavía. Ahorita, después ya con un... A los par de meses ya... A los par de meses ya. A los par de meses ya se van a dar cuenta más o menos a quién se va a parecer, si al hombre o la mamá. Bueno, entonces venimos a actualizar datos porque no sabemos nada sobre ella. Aquí nos va a explicar su hermana o su mamá. Nos va a decir qué pasó, dónde está, qué le hicieron. Si ya le pusieron sangre, si ya lo operaron. Nosotros no sabemos nada de eso. Así que, ¿qué pasó, señor? Cuénteme, ¿qué pasó con su hermana? Pues dice que ayer fue la operación que le hicieron a ella. Ajá. Ahora no sé si qué le van a hacer más o porque usted no tiene más. Es el último, la que le van a poner dos frasquitos de remedio para que le va a circular la sangre. Para que el sangre no se muere. No se muere. Porque el sangre solo para 15 días le pusieron. Y ahora ahorita le están poniendo. Hoy es el último día que van a poner porque antes le pusieron también. Y ahora es el último día que le van a poner que valen 750 a cada pastito así. Y eso es lo que van a poner ahora. Es el último día que le van a poner. Ayer ya le hicieron su operación. Y ni sabes qué le hallaron. Un pedazo de hilo que le habían dejado y eso es lo que ella le estaba matando. Pero eso fue nos quitaron, le hicieron eso, le hicieron el de legrado. Y le dejaron hilo por dentro. Y eso que ella lo estaba matando y eso que decía el doctor que era... Él lo miraba en el ultrasonido que era como placenta y no era placenta, no que era un pedazo de hilo que ella tenía. O sea que el problema fue en el hospital. En el hospital, aquí en la casa no fue eso. Como vieron que ella se vació, los doctores lo agarraron como ellos quisieron. Pensaron que era placenta que le había quedado y no fue placenta. Todo le dejaron desgracia a mi hermano. Y ahora que le hicieron el ultrasonido allá en el sanatorio, le fueron hallar que era un pedazo de hilo que tenía allá por dentro. Eso es lo que le estaba afectando, ella lo estaba matando. Ajá, eso es lo que tiene ahorita. Hoy no sé si le van a volver a poner sangre. Ajá, y otro plasquito de líquido para que le vaya a trabajar la sangre que le están poniendo. Muy bien. Sí. Mi pregunta es hasta ahorita cuánto, no sé, cuáles son los gastos que se han hecho ahí. ¿Cuánto se gastó? Este, 12.750. Eso es lo que se, es bastante el dinero que se, se está gastando por ella porque todavía no hemos juntado ese dinero. ¿Cuánto tienen ustedes ahorita? Ahorita, lo que tenemos nosotros ahorita son 7, 3 mil tenemos. ¿3 mil? 3 mil que salen nomás tenemos. Que un familiar que nos dio a nosotros ayer. Eso es lo que tenemos nomás. O sea que de 12 mil no han pagado ni un centavo todavía. No, no. Todo lo que le han dado la sangre y todo eso, después se lo van a cobrar. Ajá, la sangre, le hicieron el total ya a mi hermano allá. ¿Eso es todo lo que le van a cobrar o hay algo extra más? Pues ahora nos van a dar los resultados y van a cobrar otro, el otro poco de remedio que le van a poner a otro. Y la sangre que le van a dar. Ajá, porque todavía le falta otro. Ajá, porque el total que dijo que eran, eso es lo que dijimos nosotros. Bueno, entonces nosotros tenemos algunas remesas aquí que la gente nos ha apoyado para ustedes. Solo que en este video no vamos a mostrar ninguna de ellas. Ya estamos haciendo cuenta nosotros ahí, por eso nosotros queríamos preguntarle a usted cuánto se va a gastar o cuánto es el total o qué se ha gastado. O si ya mandaron usted dinero o de un solo le van a cobrar. Porque hoy se va a depositar los tres mil quetzales. ¿Le van a depositar los tres mil quetzales? Lo que tenemos aquí que nos envió un sobrino de mi papá a los Estados Unidos. Ajá. Como vieron los videos, entonces ayer fue que nos dieron la remesas. Ok. ¿Usted, hay que depositar dinero entonces? Sí, hoy se va a depositar el dinero. Y hoy se va a depositar ese dinero para un adelanto. Pero eso tenemos nosotros. Bueno, entonces nosotros tenemos varias remesas que vamos a pronunciar los nombres. Después de este video, vamos a hacer otro video aclarando cuánto tenemos. Y de acuerdo a lo que tenemos, nosotros le entramos el dinero a usted y usted nos confirma ese depósito para nosotros mostrarlo aquí de la antecámara. Mire, ven, para como no podemos ir hasta allá. Ajá. Ese depósito para lo que es del doctor. Ya después, el doctor, imagino cuando va a salir, le tiene que dar un recibo. Ah, sí, nos tiene que dar un recibo. Y entonces ustedes me dicen cuánto ustedes pusieron y lo que nosotros pusimos, entonces, bueno, los suscriptores apoyaron. Pues, ¿van a apoyar? Vamos a mostrarlo aquí de la antecámara para que ellos vean de que todo fue enviado a esa persona, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, eso queríamos saber, porque hay mucha gente que pregunta cómo está ella. Mi pregunta es, ¿cuándo va a salir? Mañana. Mañana lo van a traer. Es que hoy van a confirmar si le ha salido mañana. O sea, ¿cuántos días lleva ella entonces? Porque dijeron cinco días. Va a decir, ¿qué día, según? Me acuerdo que había días. Bueno, no me acuerdo que el día se fue. Y si no me acuerdo, no pasó. Marte. Ni me acuerdo yo. No le digo, ¿cuándo no pasó? Si yo estoy... Martes creo que fue. Martes. Porque cinco días dijeron que tenía que trabajar. Mañana siempre los cinco. Sí, pues mañana. Entonces dijeron que lo van a hacer otros tres días más. A ver cómo... O sea, según cómo le va a trabajar lo que le van a poner. ¿Cómo va a trabajar hoy? Porque dijeron que hoy le van a poner otro medicamento más fuerte. A ver si va a recapitular con eso lo que van a poner ahora, hoy. ¿Qué van a poner? ¿Qué es lo que funciona? Y eso es lo que yo estoy apelando. Porque cuando le ponen la sangre, ella se enloquece. Se enloquece su cabeza cuando ella le ponen la sangre y le da fiebre. No sé por qué es eso lo que ella le está pasando. Pero dijo el doctor que con ese medicamento que le van a poner, con eso se le va a trabajar bien la sangre. Dijo, para que le quite eso. Eso es lo que estamos pensando ahora. ¿Le van a volver a poner otro poco de sangre? A ver según cómo sale ahora. Si le dan su salida mañana. Ajá. Y si no otros tres días va a estar allá, dijo el doctor. Si ustedes tienen dudas de que ustedes quieran saber, el que también lo sabe es el señor Marisa de los Torres. Ella también porque ella es la que está también luchando con... Dando vueltas. Sí, porque... Mire, pues, yo no tengo dudas, yo estoy claro, yo vi su casa y todo. Nosotros mostramos así, por ejemplo, cualquier recibo es porque la gente que vea. Así la gente sigue confiando en nosotros. Porque cuando llevamos a una persona al doctor o algo así, nosotros decimos, tanto se gastaron, en tanto se gastaron. Entonces el reto, pues, se lo entregamos o miramos qué hacemos ahí, va. Pero de por sí queremos mostrar eso para que la gente, en otro caso igual que el suyo, confíe en nosotros y nosotros podemos ayudar a esas personas. Sí. Porque si nosotros no hacemos eso, entonces la gente va a tener dudas y va a decir... Más de algunas personas van a tener dudas y van a decir qué pasó y qué se fue, ¿me entiendes? Así es. ¿Qué opinan ustedes? Sí, y es que como esto es una ayuda, una ayuda económica que le está dando para una... Aunque este un empujoncito está dando, dijo, porque ¿dónde lo va a conseguir? Mil quetzales o mil quetzales, dijo uno, y donde quiera no lo encuentra uno. Bueno, entonces, para todos y para todos, estamos aquí con Daylin, Luchi, Chino, no sé quién tiene ayuda y también Alejandra. Ahora, en este momento no vamos a entregar ningún dinero. En el siguiente video vamos a hacer cuentas, cuánto tenemos. Entonces, nosotros queremos que ella cancele, que dé esa parte de lo que nosotros tenemos, que le deposite al doctor, porque me imagino que ya le están cobrando. Si sale mañana, obviamente tienen que terminar de pagar todo. Ellos les dicen, mañana se va. El problema es que si no pagan, no lo dejan venir. No lo dejan, hasta que pague, pa. Y si se queda dos, tres, cuatro días ahí, le van a estar cobrando mil quetzales por día. Eso es lo que cobran. ¿Por qué? Porque, bueno, a menos de que él sea considerable y diga, no hay pena que se quede aquí, junten el dinero dos, tres días y yo lo desplazo. Ahí sí, va. Pero, bueno, yo creo que no creo que sea mala gente, va. Yo creo que... Pues sí, sí, son conocidos, sí. Sí. Eso nos está echando la mano con el doctor, que lo atienden bien allá. Sí, sí, bueno. Ok, entonces, eso es todo lo que queríamos saber, solo queríamos aclarar, ahorita vamos a hacer cuenta con todos. Porque si viene, si le dan su salida mañana, no sé si entre dos o tres días, vuelve a regresar otra vez para ver cómo está el medicamento que le va a dar el doctor. O sea, que tiene que regresar otra vez. Sí, tiene que regresar. ¿Sabes cómo está funcionando el medicamento que le está haciendo bien? Ajá, porque sí está oyendo yo. Mi hermana es la que un poquito sabe, porque como ella se comunica a mí, poco lo que me dicen a mí, eso es lo que yo digo, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que ella como dice, ay, es que yo tengo muchos nervios para hablar y... ¿Quién? La otra, mi hermana. Es que la otra hermana es mi hermana. ¿Tiene otra hermana, güey? Sí, tengo otra que está... Ah, este es el día de la que pide al bebé. No, ella está allá. Ella ya está... ¿La que habló aquí ese día no está aquí? No, ella ya está. O sea, la que cargó el bebé, ese día de la que nos enseñó al bebé, está confirmada. Ella ya está con ella. ¿Y llevaron ropa y todo eso ellos para allá para bañar? Sí, miren qué poquita ropa llevaron. Sí, porque imagínense, ¿y qué te van a cambiar? ¿Dónde se quedan? Ahí se quedan, ahí me dieron un cuarto para... Pero yo ni se duerme, porque mi hermana no duerme de noche. Sí, porque como no le ponen la sangre, andé a ella se enloquece. Ay, si viera que esa grave está allá. Lástima que está lejos, porque el doctor sí dejaría tomar un video ahí, ¿verdad? Sí, porque ya la doceña Marisa ya le dijo allá, busquen, que vengan a verlo, dijo aquí, hay permiso. ¿Así dijo el doctor? ¿Cuánto estamos de aquí para allá, unas dos horas? Dos horas y media. ¿Hasta dónde estamos? Hasta allá por Escuintla. Como 10 minutos para llegar al puerto, el puerto de San José. Puerto, ¿sí es de parte del departamento de Escuintla? Sí, de parte. Sí, porque está de Escuintla, acaba... Sí, por Escuintla está como dos horas y media. ¿Y me pudo llamar al bebé? Ay, ay, ay. No lo está, dijo. ¿Y está el bebé, mire? Mira, ahí está el chico. Ay, qué lindo. El chico maravilla, ve. Ay, ay, ay. No me enseñen en la cámara, dice. Yo todavía no mira. No, a mí no me gusta hablar, no me enseñan, dice. ¿Cómo ponen sus manitas? Así hace con que no lo graben. Ah, sí. De miedo a Dios, ya no venís la mamá. Bueno, entonces alguien que tenga que agregar algo por aquí, me lo puede decir ahorita, me levanta la mano, dice, ¿y yo o yo no? No, pues, yo quería decir algo, pues, gracias a toda la gente que se ha comunicado con nosotros. Créanme que es de bastante apoyo para la mamá y más que todo por el bebé, ¿verdad? Porque créanme que un niño así que crezca sin mamá es duro, ¿verdad? Más que la mamá sabe cómo criarlo, es el único que le tiene paciencia, ¿verdad? Entonces, un abrazo muy grande a todos los que nos han apoyado, a mis compañeros y a mí, y con una remesa para el niñito, que no me lo bendiga mucho. Bueno, entonces vamos a finalizar con todo esto. Ahorita vamos a regresar haciendo las cuentas. Espéranos por acá, no se muevan de esa silla, quédense sentados ahí. Como dijo el chavo, síganos por el mismo canal a la misma hora. ¿Camal? ¿Camal? ¿Canal? ¿Canal? No, a ver si llega a Camal ya tiene hambre. Bueno, entonces sí, vamos a hacer cuentas y vamos a mencionar los nombres de las personas que nos mandaron. Nosotros le entregamos el dinero a usted para que lo vaya a depositar, doctor, para que se lo pague. Entonces ya con usted, con este depósito, usted nos lo muestra, para nosotros venir a grabar un video y mostramos la captura de un depósito que usted hizo. ¿Así está bien? Bueno, lo importante es pagar eso y aunque tal vez no logremos juntar todo, pero con que ya quede con una deuda de mil o dos mil, ya sería poco, ¿verdad? Sí. Bueno, nos pedimos entonces y nos vemos hasta la próxima en el siguiente día. Muchas gracias.